¿Cuáles son las nuevas incorporaciones de palabras al diccionario de la Real Academia? A la hora de decidir qué palabras o no entran en el diccionario. ¿Es así? Sí, sobre todo yo lo que quisiera que se nos admitiera es que cualquier decisión que tomamos en relación a las palabras que entran en el diccionario no es resultado ni de un capricho, no es resultado tampoco de una tendencia maniática ni mucho menos de ganas de molestar a los hablantes del español. Es decir, las decisiones se toman después de un estudio muy profundo a base de lo que nosotros llamamos el corpus del español del siglo XXI, que consiste en una gran base de datos en la que cada año metemos 25 millones de formas del español. No son 25 millones de palabras porque no hay tantas, son 25 millones de realizaciones de las palabras del español, un 70% tomadas de América y un 30% tomadas de España. La fuente es el periodismo, es también la literatura, por supuesto, la medicina, la economía, la política, etc. En lo que se refiere a las fuentes escritas, porque también tenemos fuentes orales, donde está la televisión, donde está la radio, donde está la música. Con eso, cada año incluimos, repito, 25 millones de formas, por lo tanto, del siglo XXI tenemos ya una base de datos de en torno a 300 millones de formas. Y cuando tenemos que discutir sobre una nueva palabra, sobre una nueva acepción, inmediatamente, tirando de esa base de datos, conseguimos una especie de mapa muy completo de lo que la palabra es. Dónde se usa, cuándo se empezó a usar, con qué intensidad se ha seguido usando, si ha decrecido el uso de esa palabra, etc. Díganos alguna palabra que no haya pasado el filtro de los académicos. Bueno, quizás la más llamativa es selfie, porque selfie es una palabra que responde a una moda que entre nosotros es bastante reciente. Por lo tanto, hemos preferido esperar... El concepto de selfie, inglés, es lo mismo que nosotros en español podríamos perfectamente definir como autofoto, es decir, una foto que se hace uno a sí mismo, ¿no? Pero hay palabras que yo llamo palabras globo, hay palabras que de repente irrumpen con una gran fuerza y suben y ascienden con gran rapidez, porque obedecen a una moda y luego se desinflan, igual que los globos, y vuelven a caer y a veces incluso desaparecen por completo. Conviene en el diccionario tener una cierta prudencia temporal, antes de incluir un neologismo, una nueva palabra, esperar un periodo razonable de tiempo.